En esta oportunidad, la convocatoria de las jornadas, que la verdad que ya forma parte de la tradición de la Facultad, está orientada en dos sentidos. Una tiene que ver con la posibilidad de convocar a los investigadores de la Facultad a compartir sus resultados de investigación en un ámbito de intercambio entre todos los investigadores, becarios, estudiantes de la Facultad. Y por otro lado, también hay una propuesta de invitación a dos conferencias centrales donde se van a tocar temáticas afines a las ciencias sociales en relación a la investigación. ¿Quién va a estar a cargo de esas dos conferencias centrales para la propuesta de esta edición de las jornadas? El primer día de las jornadas, el día miércoles 28, la conferencista va a ser la profesora Gisela Vélez y ella va a trabajar sobre el compromiso social de la investigación. Y al día siguiente, el día 29, el jueves, está invitado el profesor Andrés Haciaín y él va a trabajar sobre las tensiones socioeconómicas en la Argentina contemporánea. Recuérdenos, profesora, los días, ¿a quién está destinado y si es necesario algún tipo de inscripción previa a estas jornadas? Las jornadas de investigación se van a desarrollar el miércoles 28 por la tarde, a partir de las 14 horas y el jueves 29 durante todo el día. Las jornadas son abiertas, están invitados todos los miembros de la comunidad, particularmente los investigadores y todos aquellos que están preocupados y ocupados por la investigación en ciencias sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!